Y si ya están listos, solo falta que los novios suban a la cifra. Y vamos a ir a la cifra, a la cifra, a la cifra. Hay que tirarnos mucho, hay que tirarnos mucho. Es una de chicas. Saludos. Un saludo para los padrinos, con todo cariño y respeto. El aplauso fuerte a los padrinos de relación. ¡Venga! Aplauso bonito para los padrinos. ¡Felicidades! Más adelante por allá vendrá un baile tradicional. Ya nos indicarán para ya el momento. Mucha música para todos ustedes. Viene la super banda Timbiriche. Parece ser que nos acompañe también. En esta tarde la super banda Timbiriche. Así que preparados. Están confirmando un vuelo de última hora para llegar. Y si la novia nos dice que tenés de vista, ¿Vamos a estar listos, novios? ¡Ya! ¡Ya! ¡Arrando! Muy concretas ellas. Mucho cuidado con las niñas. ¡A ver! ¡Ese es niña! ¡Venga la ligarín, la cantadora del amo! ¡Es niña! ¡Venga la barriètre! ¡Venga la barriètre! ¡Venga la cadena! ¡Alto la encoder! ¡Es niña! ¡Tengo la cadena! ¡Venga la cadena! ¡Es niña! ¡Venga la cadena! No se sienten, no se sienten, regresen por favor. Vuelvan, vuelvan, crece atrás de Edna, por favor con las chicas, por lo que se da ese ramo, pero para esto chicas tienen que bailar, saltar, palmas, llevar los hombros, lo que ustedes quieran para llamar la atención porque a ritmo de mambo la novena se da el ramo, esto dice así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, bravo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 8, 6, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 6, 7, 8, ¡Ramelo! ¡Mete las manos! ¡Méjate! ¡Méjate el aplauso! ¡Que la ganó la buena! ¡Felicidades desde el primer club de las Bacitadas! Los compañeros de mi cadencia, le dan la bienvenida y muchos de los compañeros que están formados también, ya saben de esto, que briga el club de las Bacitadas. Y ahora sí, caballeros, ustedes no se hicieron derrubar, es su primera llamada, segunda llamada. Esta es... ¡La tercera llamada! ¡Comenzamos! Mucho cuidado con la novia, por favor. Nos dice que está muy hermoso el espacio. Trato de no empujar a la novia. ¡Ven! 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 ¡Ven, por dentro de la fila! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya le están dando un paseo, nos habían indicado que no se iba a llevar a cabo la marcha, pero ya le están dando el paseo, así que es un minuto de silencia, porque en este momento se despide el novio, y luego se le van a poner la silencia, que es un equipo lento, pero el novio se despide de esta manera, decidido de saltear. Y ya en nada más del polio de azul, nos vemos que aquí vamos con el siguiente momento, que es un momento muy especial, muy cariñoso, muy tierno, muy querida, muy querida, es el momento que mi novio tendrá que retirar la liga de la pionía, su notísima novio, ahora pues... ¡Vamos con la liga, por favor! ¡Muy bien! ¡Fárselo un abrazo para los caballeros! Y ahora sí, la liga, listo para el suñito del rodillo bonito, por favor, porque... ¡Eso, caballero, una vuelta, otra, se tapa los ojos! Le da un poquito de calor, se puede quitar la caliza, el saco, por favor, ¡no! Pues es que es la primera vez, todo eso, hombre. Alguien, alguien que sí sepa que le diga con qué suavidad tiene que retirar la liga, no le vaya a rayar la pierna. Sabemos que la novia tiene una sonrisa muy grande en el rostro. Ya, ya están. ¡Aporta el aplauso para él, es muy discreto! ¡Aporta el aplauso para él! Y vamos a encontrar unos pocos niños, y los apuntos de comandos están así. ¡Y dice, uno, dos, tres! No se empujaron. No hubo acción. Atención, mayores de 35 años, al frente, por favor. Mayores de 50, se pueden sentar, por favor. Girado con las cefrosis, aquellos que le aparezcan. Vamos a contar nuevamente. ¡Y dice, uno, dos, tres! ¡Y dice, uno, dos, tres!